Esta noche, Elizabeth Gutiérrez en una historia conmovedora. Todavía tengo que juntar dinero para legalizar a Katy. Con eso de que ahora no sabemos qué va a pasar con el programa de los Dreamers. Una mujer luchadora por su familia para una mejor calidad de vida. Usted se la deportaba. Se la deportan, pero nos vamos a tener que regresar las tres. Y solo la fe es lo único que queda. Concédenos ese milagro. Milagros de Navidad. Esta noche, 8-7 Centro. Programa tu DVR para que te pongas al día con tus series favoritas de Telemundo. ¡Gracias!